¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora una nueva figura Panoramation, se trata de Ayoros de Sagitario. Bien, empezamos con la revisión del quinto santo de oro en salir de esta línea, se trata de nada más y nada menos que el grandioso caballero de Sagitario, sin él no habría serie, sin él no habría Atena, se trata de Ayoros. Bien, vamos a empezar primero con la revisión de la caja, vemos que es una caja grande como es costumbre en esta línea de los santos de oro DD Panoramation, en este lado vemos a Ayoros en cuerpo completo, una foto ahí entera, arriba está el logo de la línea, en el centro se ven fotos con las figuras de esta línea, acá cuando se encuentra con Shura y al medio está la bebé Atena, acá los santos de bronce leen su testamento, acá vemos a Sella usando el arco de Sagitario, en este lado se ve a Ayoros también usando el arco, atrás una foto de la casa con el testamento, acá una frase de la figura, Call me man of Ayoros, spirit in the palace of the centaur, no sé si lo pronuncie bien esto, y abajo se lee su nombre, Sagittarius Ayoros, en la esquina le vemos Bandai y el logo de la Tamashi, letras japonesas, acá vemos el sticker Atoi y el logo de la serie, en esta esquina también vemos letras japonesas, Bandai 2017 made in China, hecho en China, bien, vamos por los costados, acá vemos el logo de la línea, letras japonesas, una foto del personaje junto a la casa y el testamento, en el otro lado, de igual manera el logo junto a las letras japonesas y los accesorios, la casa de Sagitario, acá también vemos letras japonesas junto a una foto, personaje, casa y testamento, en el otro lado vemos también una foto de Ayoros, cuerpo completo, el logo, la frase, su nombre, y abajo una foto de los extras que son la bebé Atena, en la parte de atrás vemos acá en esta esquina, el logo de la línea, letras japonesas, una foto de todas las DD Panoramation hasta la fecha, excepto Atena que está allá en el centro, una foto completa de todo lo que contiene esta caja, ahí se puede ver con claridad el personaje, sus rostros, manos, bueno, el arco y la flecha, el rostro de Sella, la electra de las que ve Atenas, su casa, su entrada, escaleras, dos pisos, y las grapas, que son cinco en este caso. En este lado también se ve fotos, en este caso del personaje de Ayoros, ahí está, en dos poses distintas y acá está Sella. Bien, y abajo también fotos de Ayoros y de los Santos Bronce viendo su testamento. Abajo letras japonesas y bien, así es todo lo de la parte trasera de la caja. Bien, y con esto termino la revisión de la caja y ahora vamos a ver el interior. Bien, ya saqué el blister, ahí tenemos el blister de esta caja, de Ayoros, de Sagitario, Didi, Pandoramation y vamos a revisarlo, vamos a ver lo que contiene. Bien, empezamos por este lado. Vemos la cabeza de Sella, junto a un rostro extra de Sella, de acción, si no me equivoco. No, perdón, este es Ayoros. No, no, Laxus. Es que no veo bien si es Sella o Ayoros, pero parece que es Sella. Sí, es Sella, perdón. Estos dos rostros son de Sella y esto es igual también para Sella. Bien, todas estas tres piezas son de Sella. Vamos en el medio, vemos ahí a la figura. Ahí está Ayoros. Bien, en este lado sus pares de manos, que son dos. Vemos acá, en este lado, los accesorios para Ayoros, la parte del cabello de acá de Ayoros y los dos rostros. Bien, abajo los otros extras. En este caso, la bebé Atena, en gatas, y acá envuelta en su manto. Las columnas para armar, en grapas, que vienen cinco, como ya vimos antes en la caja. La entrada de la casa de Sagitario, atrás está el testamento. Acá vemos el arco con la flecha. La escalera ya clásica que vienen todos los santos de oro. Y los pisos, que son dos, como también vimos atrás en la caja. Una grande y la otra chica. Este tipo, creo que sí vino también Leo. Si no me equivoco. Ya está. Esa es toda la distribución en este blister de Ayoros. Ahí vemos por atrás. El otro piso, el chico, como dije, y el granote que está en la parte de adelante. Bien. Y esa es toda la distribución en este blister. Y ahora vamos a ver a la figura. Y armar la casa de Sagitario. Bien. Ya saqué a Ayoros del blister. A Ayoros con sus accesorios. Ustedes ya conocen los accesorios clásicos de esta línea. Que vienen a ser los pisos, la escalera, las columnas de grapas. Y ahora les voy a enseñar solamente los accesorios exclusivos de esta figura. Bien. Empezamos primero con la diosa Athena. Bebé. Aquí tengo a Atena en gatas. Ahí está. Vamos a enfocarlo bien. Ahí. Acá tengo a Atena envuelta en su manto. Ahí está. El arco. Y la flecha de Sagitario. La cabeza extra. En este caso de Sella. Ahí está con el rostro mirando hacia un lado cuando lanza la flecha. La parte del cabello para Sella. El otro rostro que es también para Sella. Rostro de acción. Los rostro de Ayoros. Vemos ahí que son en total tres. El neutro que trae puesto. El rostro de acción. Y el rostro mirando hacia un lado cuando lanza la flecha. Y la parte del cabello para usarlo sin la diadema. Bien. Y aparte también tenemos el clásico testamento de Ayoros. Ahí está. Vamos a verlo de más cerca. Ahí está. Se lee en griego. Esta es su firma Ayoros. El efecto del muro roto. Se ve bien chévere. Ahí está. Testamento de Ayoros. Esto puedes colocarlo como tú gustes. Ponerlo acá en la entrada. Si quieres. Así. O más adentro. O al lado de él. O si no arriba. Ya. Como tú gustes. Bien. Estos son todos los accesorios que trae. Esta. Figura de Ayoros de Sagitario. Y aparte también les muestro la. La casa que Ayoros me. Vemos ahí la entrada. Con la flecha. El signo. Sagitario. Arriba hay un. Pequeño centauro. Que es de plástico. También un poco débil. Así que mucho. Cuidado con ese. Pequeño centauro. Ahí está la entrada. Rajada. Ahí está. Se ve muy chévere. Ahí está. La puerta y los pisos. Ustedes que ya saben. Como es. Aquí tengo Ayoros. Que se ve muy bien. Y ahorita vamos a. A verlo mejor. Bien. Y ahora vamos a. Revisar. A Ayoros de Sagitario. Bien. Ahora vamos a revisar. Exclusivamente. Al personaje. En este caso. Acá tengo Ayoros. Atrás. Dejé todos sus accesorios. Y nos vamos a concentrar. En la figura. En el personaje principal. Bien. Aquí tengo Ayoros. En verdad. A la vista. Se ve muy bien. Su armadura. Todo con las alas. Todo bien chévere. Se ve. El signo de Sagitario. Y bien. La armadura. Es fiel al anime. Excepto por la. Diadema. Y esos. Ornamentos que tiene. Que son del manga. Y no del anime. Yo me acuerdo que el ex. Igualmente era así. No sé por qué. No. No. Se le ponen. Exactamente como el anime. Por ejemplo. No se dan cuenta. Acá en la diadema. Que tiene los ornamentos. Espera. Enfoca. Enfoca. Ahí. Ahí están los ornamentos. En la. Diadema. Al igual que en la falda. Bien. Pero bueno. Quitando eso. La armadura se ve. Muy bien. En tonos. Y en el diseño. Los detalles. Están todos ahí. Y bien. Vamos a ver. Articulaciones. Ya las clásicas. La cabeza gira. Bien. Los brazos también. Hombros. Codos. Cintura. Despacio nomás. Cuidado si se rompa. La ingle. Rodilla. Y pie. Bien. Las alas. Se mueven. De atrás. Hasta este. Este tope. Y. Para arriba. Así. Ahí está. Este es el. Máximo que llega. Bien. Las alas también se ven. Muy chéveres. Ahí está. Bacán. Bien. Todo está muy bien. En este. En la armadura de Sagitario. Ahí está. Pueden verlo mejor. Voy a dejarlo de pie. Para que ustedes. Vean de más cerca. Y opinen. Qué tal está esta figura. Ahí está. Vamos ahí. Lento. Ahí como. Que la falda se abrió un poco. Ya. Listo. Arreglado. Ahí está. Muy bonito este Ayoros. El rostro está muy bien hecho. Tiene muy buenos detalles en los ojos. Todo está bien pintadito. No sé si se logre ver bien. Vamos a ver. Ahí está. Se ve que realmente es Ayoros. El cabello. De igual manera. Está bien. Moldeado. El tono. Igualmente. Castaño. Del Ayoros. Del anime. Bien. Y ahora vamos a. Seguir viendo. Algunos. Accesorios. Les enseño ahora. A Ayoros. Sosteniendo. Su arco y flecha. Vamos a sacar la cámara. Para que lo vean mejor. Ahí está. Le he cambiado el rostro. Está mirando hacia un costado. También le he cambiado los. Las manos. Uno para que sostenga la flecha. Y el otro para que sostenga el arco. Bien. Ahí está. En esa pose de. Para lanzar la flecha. No me salió digamos tan bien. Que digamos. Tan bien. Pero bueno. Al menos se entiende que está en esa posición. Bien. Ahora. En el testamento. También puedes. Poner acá la flecha. Vamos a hacerlo ahorita para que vean. Pero voy a quitar la flecha de la mano de Ayoros. Un ratito. Aquí está. Un ratón Ayoros. Espérate ahí. Y acá hay un huequito. Como ven. Como ven. Y tenemos que sacar esto. Con mucho cuidado. Ahí está. Porque si no se rompe. Ahí sí. Vamos a. Llorar. Bien. Ponemos acá. Y así queda. La flecha. ¿No? En el muro. Donde está el testamento de Ayoros. Bien. Ahí está. Se ve bien. Bien. Ahora vamos con las últimas. Observaciones. Bien. Antes de terminar. Esta revisión. Les voy a enseñar. El manual de instrucciones. De esta figura. Que lo tengo acá. Ahí está. Vamos a empezar. Viendo por este lado. Una imagen. De todo lo que contiene. Acá. Colocar el arco. La flecha. Como armar. Las columnas. En el otro lado. Como armar. Armar tu casa. El sagitario. Hay una idea. Más o menos. Como. Cambiar. Rostros. Manos. Etcétera. Y bien. Ese es todo. El manual de instrucciones. Y al igual que con cáncer. También vino. La misma. Propaganda. De estas figuras. De esta línea. Donde acá vemos. A todos los. DD Panoramation. Hasta la fecha. Excepto. Atena. Que aún sale en este mes. Y una foto de cada una. Bien. Y sus precios. Y en el otro lado. Las figuras. IEX. De. De los santos de oro. Solos Gold. Ahí está. Y bien. Con esto termino. La revisión. De esta figura. DD Panoramation. De. Ayoros. De Sagitario. Y espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Me pueden dar. Un apoyo. Con un like. Un pulgar arriba. Eso me va. A ayudar mucho. Bien. Aparte. También ahí. Le he colocado. Ayoros. Cargando. A la bebé. Atena. Vamos a ver. Lo de más cerca. Ahí está. Más o menos. Le he puesto. Para que quede. Regularmente. Pero ahí queda. Y ahí está. No. Ayoros. Con la bebé. Atena. Y al lado. Su testamento. Atrás de su casa. Y atrás de la caja. Bien. Una figura. Muy recomendable. Para los que siguen. Esta línea. Aunque así. Como dije. Creo que antes. También he dicho. Están un poco caras. Pero bueno. Vamos a ver si. Aunque ya han ido. Mejorando. En cuanto a rostros. Accesorios. Espero que sea así. Bien. Yo me despido. Con Ayoros. Soy Cano Will. Y hasta la próxima.